Amor, ¿Gonzalo ya se durmió? Sí, ya se durmió ¿Estás seguro, no? Sí Espera, espera No, espera Shhh, shhh Gonzalo ¿Qué haces aquí solito? ¿Por qué no estás en clase? Tranquilo, a mí puedes contar No tengas miedo Mi mamá no sabe proteger su cuerpo ¿Por qué dices eso? Mi papá golpeó a mi mamá ¿Por qué? ¿Qué fue lo que viste, Gonzalo? Mi papá se queda de nuevo y mi mamá también Se ponen uno encima del otro y hacen ruidos feos Ay, hijo Tengo miedo de que un día mi papá mate a mi mamá en la cama Ayúdeme, por favor, profesora No te preocupes Yo te voy a ayudar, ¿sí? Ahora vamos a dirección, acompáñame y vamos a seguir hablando ahí Ven, vamos Un minuto Ya llegaron tus papás Me esperas afuera, ¿ya? Vamos, Gonzalo Pasen 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 Pasen, por favor Tomen asiento La razón por la cual los he llamado hoy día Es porque Gonzalo estaba muy perturbado y no quiso ingresar a clases Él me contó que su mamá no sabe cuidar su cuerpo Y tiene miedo de que su papá quiera matar a su mamá ¿Qué? Eso no puede ser Al inicio pensé que era un caso de violencia doméstica Pero no, lo que ha pasado es que Gonzalo los ha visto teniendo relaciones sexuales Ah, qué de vergüenza No sé qué decir Sabían que un niño que presencia relaciones sexuales es como si tuviese un abuso sexual sin contacto Toda escena de sexo es como un abuso sexual para los niños Qué horror Y lo que sucede es que cuando un niño hasta los ocho años lo que piensa es que su papá está matando a su mamá Y eso lo deja perturbado, angustiado y nervioso y con otros perjuicios así como Gonzalo hoy No puede ser Eh, profesora, nosotros pensábamos que estaba durmiendo No los juzgo Pero si han optado por dormir en el mismo cuarto que su hijo O en una habitación cercana, si es importante que él no los escuche ni los vea Tiene razón, profesora ¿Qué clase de padres somos? Debemos ser más precavidos No se culpen, ya pasó Ahora lo importante es que hablen con Gonzalo para que él sepa que su padre no es un hombre malo Claro que lo haremos Sí, profesora, vamos a remediar esto Sí, no hay ningún problema, no se preocupen Gracias, gracias a usted Gracias Gonzalo Queremos hablar contigo, hijito Hijo Yo sé que piensas que le pego a tu mamá Pero eso no es así Hijo Hijo Tu papá no me echa daño Él es muy bueno conmigo Entonces, ¿por qué mi mamá gritaba? Hijo, cuando los papás se quieren, lo expresan de muchas formas Una de esas formas es el sexo Y eso es muy normal en los adultos No es malo Eso es lo que yo estaba haciendo con tu mamá Sí, no le estaba haciendo daño ¿Entonces tú le dabas cariño a mi mamá? Sí, hijo Pero recuerda, eso solo lo hacen los adultos Nunca los niños ¿Ya? Te prometo que nunca más vas a ver eso ¿Vuelverás a ser mi papá, güey, no? Sí Sí, mi amor Está bien, papá, te quiero Ay, nosotros te queremos a ti Cuida a tus hijos de presenciar situaciones de adultos Y cuando llegue el momento de hablar Sé sincero Y no evites esas conversaciones Porque eso puede ser peor para ellos